Había una vez un hombre llamado Carlos, que tenía una prima muy cercana llamada Ana. Desde que eran niños, habían tenido una excelente relación, compartiendo muchos momentos divertidos juntos, pero a medida que crecía, comenzaron a sentir una conexión más profunda y especial. A pesar de que Carlos y Ana sabían que su relación no era convencional, nunca habían sentido que algo estuviera mal. Se sentían cómodos el uno con el otro y se amaban como primos y amigos. Un día Carlos y Ana fueron invitados a salir por algunos amigos en común. La noche prometía ser divertida y todos estaban emocionados por pasar un buen rato. Sin embargo, después de algunas horas de diversión y muchos tragos, Carlos y Ana se encontraron a solas. El alcohol había eliminado todas las inhibiciones. Y de repente, Carlos y Ana se dieron cuenta de que había algo más entre ellos. Se besaron apasionadamente y tuvieron una noche de pasión juntos. En la mañana siguiente, Carlos y Ana se despertaron sintiéndose confundidos y avergonzados. No sabían cómo enfrentarse después de lo que había sucedido y se alejaron el uno del otro por vergüenza. Pero después de algunos días de evitarse, Carlos y Ana se dieron cuenta de que no podía seguir así. Finalmente decidieron hablar del tema y aceptar lo que había sucedido. Pero también acordaron que lo mejor era dejarlo en el pasado y seguir adelante con su relación de primos. Aunque habían experimentado algo diferente y especial entre ellos, también sabían que debían respetar los límites de su relación de primos. Con el tiempo, Carlos y Ana pudieron superar su incómodo encuentro y volver a disfrutar de su relación como primos y amigos cercanos. Aprendieron a valorar la importancia de establecer los límites claros en su relación y a respetar los sentimientos y emociones del otro. A pesar de que su noche de pasión quedó en el pasado, la conexión entre Carlos y Ana nunca se desvaneció y continuaron disfrutando de su amistad y de su vínculo familiar durante muchos años más. Si estás disfrutando este relato, te invitamos a suscribirte a nuestro canal. De esta manera podrás enterarte de nuevas historias. Además, no olvides dejar tu opinión sobre esta historia en los comentarios. Tu apoyo es muy importante y nos ayuda a crear contenido de calidad para ti.